Continuamos con más de la primera y atención porque yo sé que este tema le va a interesar ¿Por qué muchas dietas fracasan? Está con nosotros Bania Meneses, gerente propietaria de Light Catering y Spa para comentarnos y darnos información sobre este tema. Bania, buenos días. Buenos días, Tania Grecia. Buenos días a todas las personas que nos ven en casa. Como siempre, yo encantada de estar con ustedes por el espacio que nos brindan. Y como decía Grecia, vamos a hablar ahora de ¿Por qué muchas veces fracasan las dietas? Bania, es muy importante hablar de este tema porque hay muchas personas que escuchan cualquier dieta o algunas dicen, a mí me funcionó esto, la dieta del jugo verde o la dieta de la luna. Hay varias dietas, pero no se informa y eso puede causar problemas más adelante en su salud. Claro que sí. Siempre que vayamos a tomar una decisión, como siempre se los digo, una decisión de querer mejorar la alimentación por el objetivo que sea, mucho más si es por salud, porque puede ser el objetivo de que quiero bajar de peso como un denominador. Quiero mejorar mi energía, quiero mejorar mis defensas, tengo diabetes, colesterol, elevado, hipertensión, o estoy embarazada o busco estar embarazada o estoy dando de lactar. Para el motivo que sea, si no podemos hacerlo nosotros solos, busquemos a profesionales. En este caso estamos las nutricionistas junto al médico en la equitativa para poder personalizar su alimentación, adecuarla a sus necesidades. ¿Y por qué fracasan muchas dietas? Vamos a hablar específicamente de la alimentación para perder peso, por ejemplo. Entonces, si yo empiezo una dieta que no es la adecuada para mí, no se adecua ni siquiera a mis gustos y preferencias, menos a mis necesidades nutricionales, porque es muy importante que una alimentación, aunque sea para bajar de peso, llegue a cubrir mis macronutrientes. Por ejemplo, estamos hablando de proteínas, carbohidratos y grasas, y por ende ya se va a cubrir mis requerimientos de vitaminas y de minerales. Entonces, es importante que esta alimentación, que sea un déficit calórico, por ejemplo, no excluya a ningún nutriente, como les decía. La grasa es importante, pero grasa buena. Los carbohidratos son súper importantes si es que quiero perder grasa y no masa muscular ni agua. Entonces, también tengo que apuntar algo que sea no solamente adecuado a mis necesidades, sino también que sea sostenible en el tiempo, que no sea la típica dieta de a fin de mes tengo una boda, les pongo un ejemplo, y necesito ponerme tal vestido. Entonces, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para perder peso. Pasa la fecha importante, mi fecha objetivo, y entonces yo empiezo nuevamente con malos hábitos, porque si subimos de peso, tuvimos un conjunto de malos hábitos, quiero bajar de peso, tengo que tener un conjunto de buenos hábitos. No se trata solamente de sacar, por ejemplo, el pan, o sacar los carbohidratos, o dejar solamente las gaseosas para bajar de peso. Efectivamente, a muchas personas a veces les funciona solamente dejar un alimento, pero no necesariamente estamos perdiendo grasa, sino que estamos perdiendo agua, por ejemplo, nos estamos deshinchando, y además eso no va a ser sostenible en el tiempo, porque, por ejemplo, muchos pacientes que me dicen, yo amo el pan, amo la marraqueta, entonces la voy a dejar desde el lunes porque sé que tengo que bajar de peso. No, ese tipo de dietas, estamos hablando de personas sanas, ojo, que solamente quieren bajar de peso. Ese tipo de dietas, por ejemplo, tan restrictivas no van a funcionar. ¿Por qué? Les pongo un ejemplo, vamos a hablar de que hay muchas personas que cuentan sus calorías. Voy a consumir 1.200 calorías al día para poder bajar de peso. Ese es un déficit calórico extremo, les voy a decir, porque un déficit calórico obviamente es consumir menos calorías de las que mi cuerpo gasta, pero para eso necesitamos un asesoramiento, porque no solamente es bajar calorías de golpe. Por ejemplo, de mi requerimiento normal debería bajar primero unas 300 calorías hasta que me vaya acostumbrando. Después puede ser unas 500 calorías. La bajada debe ser progresiva, porque en esa bajada además la pasan bien, no van a sufrir y vamos a conseguir que el estómago se vaya a reducir de tamaño. Les hablaba de las calorías. Entonces, ¿qué tal que el fin de semana pequé con una porción, no sé, de galletas? Galletas de chocolate, que las amo, las adoro. Pequé. Entonces voy a decir, no, estoy consumiendo 200 calorías, estoy arruinando mi dieta, me porté mal. Y además eso hace, vamos a hablar de la parte psicológica también, decimos, no, ya me salí de la dieta, comí 200 a 300 calorías de más. Entonces, bueno, ya que me salí, me puedo salir un poquito más. O el otro lado, personas que uno, desde mañana voy a tener que comer menos, voy a tomar solamente agua o un juguito raro para perder peso porque me salí de la dieta. Ojo, si un 80% de mi alimentación es saludable, la adecuada, como que puedo darme ciertos gustos. Y justamente hablemos de eso, de esas 200 a 300 calorías que comimos, no extras, sino que parte de esas 1,200 o 1,500 calorías que puedo estar consumiendo al día. Entonces puedo, debo. ¿Por qué? Porque siempre les digo, juguemos también con lo que es la salud emocional de las personas que quieren bajar de peso. ¿Quién no quiere bajar de peso? Estar en su peso ideal, por ejemplo, en su peso saludable. Puede verse como busca, por ejemplo, pero a costa de que no recurramos a dietas completamente restrictivas porque sabemos que no la vamos a poder hacer sostenible. ¿Por qué debe ser sostenible? Muchos dirán, pero yo no quiero bajar de peso todo el tiempo. ¿Por qué quiero consumir? ¿Por qué debería sostener, por ejemplo, 1,200 calorías por toda mi vida? No. Tiene que ser aprender a comer, aprender que yo puedo consumir esa galleta, pero en qué cantidad, por ejemplo, que puedo ir a comer, no sé, un pollo que tanto me gusta el fin de semana, pero en qué cantidad, con qué lo debo acompañar, cuál debe ser la combinación ideal. Y obviamente, si a todo esto le agregamos la cantidad necesaria de líquido al día, actividad física y demás, entonces voy a ir creando nuevos hábitos y eso es lo que tiene que ser sostenible a lo largo del tiempo. Porque mi búsqueda no solamente es perder peso, por ejemplo, porque una vez que llegue a eso, tengo que estar sana, tengo que estar sana y feliz. Es lo que buscamos, por ejemplo, en la ECA, TEN y SPA. Y para que vean, siempre les tenemos una muestra de nuestro menú, porque nosotros vamos a darles comida habitual, transformada a sus necesidades nutricionales, porque queremos que ustedes aprendan a alimentarse. No sería justo que les demos como que algo muy raro para que bajen de peso, lo logren y después es como que, ¿qué como? ¿no? ¿Qué me daban? Porque no sabemos qué es o no está al alcance de nuestro bolsillo. Con nosotros les enseñamos a comer absolutamente de todo, pero además nosotros les preparamos la comida, si se olvida de qué, cómo, cuándo, cuánto comer. Por ejemplo, miren mi desayuno, tengo unos deliciosos panquequitos de avena, plátano, necesito buenas calorías en este caso, buena cantidad de calorías, perdón, porque no hay calorías buenas y malas. Y tenemos además miel para poder compartir. Esto puede ser con un tecito, con un matecito, con un lácteo, lo que le vayamos a indicar en la primera evaluación médica o nutricional, que es muy, muy importante. Tenemos mis panquequitos para el desayuno. A media mañana, esta es mi dieta. A mí me encanta el chocolate. Miren, tengo un budín de chocolate y sésamo, además, entre las 10, 11 de la mañana, porque es lo que mi cuerpo necesita respecto a las calorías. Voy a llegar con menos apetito a lo que es el almuerzo. Este es mi alimento, freno, le llamamos así. Y además es lo que me gusta. Voy a consumir chocolate. Obviamente esto está preparado de forma saludable. Hemos quitado el azúcar, solamente tiene edulcorante. Bajamos un poquito el tenor de grasa con solamente yemas claras, perdón, quitamos las yemas. Las yemas no son malas, pero de esa manera bajamos un poquito el tenor graso. Y además el cacao es puro. Luego, para mi hora de almuerzo, les digo siempre, nuestra alimentación, nuestra comida es deliciosa. Incentivamos el consumo de lo nuestro. Miren, tengo un majadito para mi almuerzo. Además, tengo el carbohidrato con mi arrocito. Tengo la proteína, en este caso, con la carne. No es char, que es peseto, pero el sabor va a ser el mismo para que si no tengamos un extra de sodio. Y además tengo huevito, proteína en este caso. Y la ensalada que no me puede faltar. Esta es la clave en mi alimentación. ¿Por qué? Porque me da fibra, me da vitaminas, me da minerales y por supuesto me da agua. Aquí tengo además mi aderezo. No tengo que pensar en nada más. Miren, bastante colorida. Y a las personas que no les gusta mucho las bebidas, les digo, esta es la clave en nuestros aderezos. El 100% de los pacientes nos dicen que esto es lo que ayuda a que todo sea delicioso, que toda la ensalada sea deliciosa. En la tarde voy a tener unas deliciosas galletitas con chispas de chocolate. Les dije, amo el chocolate. Esto es lo que vamos a ver en la evaluación, por ejemplo, con todos los pacientes. ¿Cuáles son sus pecaditos? ¿Con qué les gusta pecar? Por ejemplo, me van a decir chocolate. Además, ojo, que las mujeres en cierto periodo, por ejemplo, en cierta época cuando viene el periodo menstrual y demás, como que el cuerpo pide, demanda ciertos alimentos, en este caso el chocolate puede ser el ejemplo. Entonces nosotros en la evaluación y controles que tenemos, el seguimiento que se les hace, le preguntamos, ¿no? Si está, por ejemplo, en esos días del periodo menstrual y demás, ¿qué se le antoja? Nos dicen usualmente chocolate. Esos días le van a llegar su vino de chocolate, su galleta de chocolate dentro del plan nutricional y calculando las calorías y todo. Y en la cena tengo por último este rollo primavera que es como una pizza enrolada. Nuevamente tengo la proteína con el jamón, el queso, la carne. Ahora el carbohidrato con la masita y además la ensalada que no nos puede faltar. Nuevamente bastante colorida. Acá tengo mi aderezo. Esta alimentación puede ser suya y ahora estamos en nuestro mes aniversario. 17 años junto a ustedes, agosto es nuestro mes aniversario. Estamos votando la casa por la ventana, tenemos promociones imperdibles hasta el 15 de agosto. Ustedes van a pagar por esta alimentación de cuatro semanas, cinco comidas personalizadas al día, la evaluación, los controles, el asesoramiento. Tan solo 800 bolivianos. Si ustedes hacen números, el día le va a costar tan solo 40 bolivianos, ¿se imaginan? Y además tenemos no solamente la alimentación, porque acá hay salud y belleza en un mismo lugar. ¿Por qué no perder de 10 a 15 centímetros en el área que nos molesta? Por ejemplo, puede ser la cintura, no solamente mujeres, sino varones también, el área abdominal, por ejemplo. Por tan solo 800 bolivianos igual van a tener 10 sesiones con 20 tratamientos de modelado, tonificación, lo que se necesite para perder de 10 a 15 centímetros. Y por supuesto, la medicina estética facial con nuestro médico, máster en medicina estética, con la aplicación de toxina botulínica, filers y demás. Todo esto igual, precios desde los 800 bolivianos. Por ejemplo, la aplicación de toxina botulínica para eliminar, atenuar las líneas de expresión o las arruguitas. Tercio superior, promociona hasta el 15 de agosto por tan solo 800 bolivianos. Y lo mejor de todo esto es que están en manos de profesionales. Acá las nutricionistas, el médico, el médico, máster en medicina estética, lo van a atender. Además, vamos a tener un seguimiento, vamos a tener controles. Usted se va a sentir en familia como en casa. Estamos en dos direcciones. Estamos en la zona sur, final 21 de Calacoto, cruzando la costanera de la plaza de Auquizamaña. Nos pueden llamar a 705-43321 y también en la avenida Arce al lado de Unimed. Edificio Colombia, primer piso, oficina número 4. Nos pueden llamar a 706-22334. Cualquier servicio por tan solo 800 bolivianos. Apresúrense porque la promoción es hasta el 15 de agosto. Pania, queremos agradecerte por toda la información y todos los detalles que nos has brindado. Sabemos que en Laicatering Spa se trabaja con profesionales tanto para un menú variado, que bueno, nos das también a nosotros los presentadores todos los días, ya sea para bajar de peso, para aumentar masa muscular. Entonces, para las personas que tal vez quieran hacer una dieta, aumentar masa muscular, ya saben dónde dirigirse a Laicatering Spa, porque ustedes van a poder trabajar con profesionales para que les digan qué es lo necesario, qué pueden comer, qué no comer. Y en Laicatering Spa tenemos un menú totalmente variado, que no nos privamos de absolutamente nada. Si queremos comer una galleta de chocolate, un majadito, un fricassé, lo tenemos en el menú. Bueno, Bania, pero yo quiero consultarte, en Laicatering Spa tenemos cinco comidas. Para las personas que tal vez trabajan, no tienen tiempo de comer o tal vez el organismo no está acostumbrado, ¿pueden pedir para tres comidas? Claro que sí, tenemos las opciones de solo desayuno, almuerzo y cena. Obviamente ahí les vamos a dar igual el asesoramiento acerca de los otros tiempos de comida. Pero lo ideal es que comemos cinco veces al día. Luego tenemos solamente el almuerzo y la cena y solo almuerzo. Nuestros planes personalizados, planes saludables. Tenemos almuerzos desde los 18 bolivianos días, así que aprovechen las promociones. Todas las opciones que ustedes quieran las tenemos. Hay personas que dicen solamente me hacen falta las meriendas, por ejemplo, porque estoy comiendo sano en el desayuno, almuerzo y cena, pero no sé qué comer en merienda de media mañana o de media tarde. O no sé qué desayunar, solamente desayuno. Lo que ustedes necesitan, armamos su plan acá. Bania, siempre es un placer conversar contigo. Gracias por toda la información, como lo decía. Y ya saben, todos ustedes, si ustedes quieren bajar de peso, subir de peso, tienen que asesorarse con los mejores. Estamos hablando de Laicatering Spa. Bania, muchísimas gracias. Esperando que tengas una excelente jornada. Igualmente, por ustedes, un resto de semana. Un beso, abrazo para todos ustedes. Gracias, Bania. Y bueno, de esta manera y con esta excelente recomendación, para que ustedes puedan asesorar con profesionales, y puedan visitar también Laicatering Spa. Tal vez no tiene tiempo de ir al gimnasio, quiere bajar de peso, pero tenemos también el spa. De esta manera, continuamos con más de la primera. Nos vamos hasta Santa Cruz. Gracias. 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 Gracias.